Bueno, vamos a empezar con la primera charla. Yo soy Joan, Joan Boluda, por si no me conocéis. Hola, ¿qué tal? Veo algunas caras conocidas. Nos lo vamos a pasar genial durante todo el día de hoy. Entonces, ahora tenemos dos charlas, como ha dicho Joan. La primera es la que ahora presentaré con Carlos, Carlos Díaz. Y en la otra sala, quien le interese el tema de gestión avanzada de assets en WordPress, pues que vaya a la otra sala, la aula magna. No manga, que sería el salón del cómic. Y aquí tenemos una charla que nos va a dar Carlos. Carlos está en la comunidad de WordPress muy metido. O sea, coorganizador de la Meetup en Madrid. También coorganizador de la WordCamp en Madrid. O sea, que sabe de qué va el tema. Además, lleva dos años haciendo ya de consultor freelance por su lado y tal. Pero no es el primer evento que viene, ni mucho menos, porque ha estado con Microsoft organizando más de 700 eventos. Ya lleva en los bolsillos. O sea, que muy bien. Y nos va a hablar de una historia muy interesante. De... ¿Sí? Mira a los técnicos a ver si entra bien. Sí, se me oye el micro. Sí, se oye. Vale. Bueno, es que WordPress, la instalación de WordPress es muy simple. Es muy sencilla. Tú vas, instalas y en cinco minutos, en realidad son cinco segundos, pues le das OK, OK. ¡Pum! Y ya lo tienes. Muchos hostings, incluso, tiene el botón de autoinstalar WordPress. ¿De acuerdo? Bueno, pero luego, ¿qué? ¿Qué hacemos después? Porque, claro, está muy bien, funciona, pero hay algunas cosas que deberíamos hacer prácticamente en todas las páginas web, en todos los sites que nos van a ir bien. Hay temas de seguridad, hay temas de SEO, hay varias cosas, varios ajustes que WordPress no viene, no tiene por defecto. Y no estoy hablando solamente de los settings, de las permanentes y tal, sino incluso, ¿hay algún plugin obligado? Bueno, pues de una forma muy interesante, muy alternativa, y con los Avengers de por medio, ¡Carlos Díaz! ¡Fuerte aplauso! Gracias. Vamos a... Sí, sí, se me oye. Vamos a cambiarlo. Perfecto. Bueno, pues lo primero, gracias. Gracias a la organización de Work on Barcelona. Bueno, de repente, bueno, sí, yo ya he estado en muchos eventos, he estado haciendo muchas cosas, pero de repente, cuando me dijeron, ¡hey, que te vienes a Barcelona a dar la charla! ¡Guau! Que encima te vienes a... ¡A la primera charla! ¡A abrir! ¡Guau! Y cuando he entrado por aquí y he visto esto, he dicho, ¡joder! Lo único que me arrepiento es de que, bueno, lo he hecho de los Vengadores, y viendo la sala tenía que haberlo hecho de Assassin's Creed o algo de eso, pero bueno, la próxima, ¿vale? La próxima. Entonces, gracias viva la organización, gracias a vosotros, también gracias a mi sombra, que anda por ahí. Luego la haré subir, cuando acabemos, sí, sí, luego cuando acabemos, tú tienes que subir para que te den un aplauso. Y bueno, vamos a empezar. Como bien decía Joan, de lo que voy a hablar... Vale, está controlado. De lo que hablar es un poco de qué hacer, ¿vale? Después de instalar WordPress. Voy a saltarme mi presentación, ya está hecha, y vamos con el clásico disclaimer, ¿no? Aquí es el momento en el que lo que se suele hacer es decir, bueno, yo esto lo digo porque es mi experiencia, y tal, es recomendado, ¿esto no son tablas de ley? Sí, esto son tablas de ley, ¿vale? O sea, yo vengo aquí un poco y creo que estamos en el sitio a sentar cátedra. O sea, un poco ambicioso. Luego será un desastre, pero bueno, un poco ambicioso. Entonces, tomaros esto como ley. Aunque luego, como en Sevilla, pues hagáis esto, ¿vale? Hagáis lo que queráis. Porque luego, efectivamente, va a ocurrir. O sea, la gente le dice cosas y luego hace. A ver, es un poco una broma, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto son cosas basadas en experiencias. Después de instalar varios WordPress, después de hacer cosas con clientes, y decir, oye, pues vamos a fijarnos una ruta en parte. Reconozco que este señor que estáis sentado mirando el ordenador y el señor que ha salido, John Artés, hace un momentito, tuvieron la culpa de la idea de preparar esto, ¿no? Porque muchos programas de WordPress Radio comentaban, oye, ¿no? Hay que tener un check-in sobre lo que haces en una instalación. Y dije, bueno, vamos a intentar el manejar eso, ¿no? Y bueno, como decía en un principio, un principio, John, instalar WordPress es muy sencillo. Cuatro clic, de repente lo tienes. Vale, y ahora, ¿qué es lo que hacemos? O ¿por dónde tiramos? Pues hacemos un poquito lo que es la magia, ¿no? Para que esa instalación que está limpia, que no tiene gran cosa, pues sea el sitio web nuestro o de nuestro cliente, en el que va a conseguir vender como nadie, vender cursos, vender lo que sea, o conseguir, digamos, que su imagen sea la mejor. Habría como seis pasos, o yo reconozco, digamos, lo que veo son seis pasos. Uno serían lo que serían unas instalaciones iniciales, unos procesos iniciales que hacer. Nos comentaba antes un poquito también, John, de las URL, etc. Ahora lo veremos más en detalle. Luego, para mí, digamos que el segundo paso sería un poco la seguridad. WordPress es seguro, sí. ¿Vais a ver hoy charlas de seguridad? Sí. Pero bueno, hay que hacer cosas, ¿vale? Yo hace poco, esta semana estaba en una mitad de seguridad que daba en Madrid una gente y hablaban de plugins y de cosas y tal. Y yo le decía al tío, no, vamos a ver, yo no utilizo ningún plugin de seguridad. Yo hago ciertos procesos y luego también me fío mucho, o he investigado, he mirado y me fío mucho de mi hosting, ¿no? Entonces, pues bueno, cada uno tiene su librillo y yo no voy a decir que no pongas ningún plugin, pero bueno, un poco sí que iros guiando. Otro de los aspectos un poco claves es la velocidad. ¿Vale? De acuerdo que haya, que la web sea veloz. El famoso VPO del que todo el mundo habla y que no tiene nada que ver con WordPress, aunque tenga las iniciales. El siguiente, aunque esto seguramente será algo que hayamos pensado antes, sería lo que es elegir un tema para nuestra web. Probablemente lo habíamos hecho antes y ahí hay mucha controversia, hay mucho de lo que se puede hablar. Ahora, si elegimos una cosa u otra, bueno, intentaremos aclarar, si os animáis, de todas formas, en Granada, hago un poco de spoilers. La charla que justamente voy a dar va a ser sobre este tema, sobre temas de entrada, en qué sería lo mejor según el caso. Nos quedarían los plugins, digamos, que yo lo he dejado casi para el final, y lo último que yo suelo hacer normalmente en una instalación es ciertos servicios externos que son necesarios, pues el configurarlos o al instalarlos, en fin, el tenerlos preparados para lo que es nuestra web. Vale, empezamos. Tenemos nuestro WordPress instalado, vamos a hacer lo primero. Pero bueno, como diría Tony Stark, antes de empezar a hacer nada, vamos a parar un segundito y vamos a hacer algo que todo el mundo lo habla, pero yo creo que nadie hace, y es hacer un backup de nuestra web. Y diréis, ¿para qué? A ver, tenemos la web limpia, no hemos hecho nada todavía con ella, pero vamos a hacer un backup. Podemos hacerlo, ahí va, este se me ha ido, perdonad. Podemos hacerlo con alguna herramienta externa, podemos hacerlo con nuestro propio hosting, podemos hacerlo con plugins, yo personalmente no lo haría, no trabajaría con plugins, se va a estar metiendo un plugin que está cargando nuestro sistema, haciendo gran cantidad de cosas. Pero bueno, tenemos, como os digo, nuestro hosting, y si nuestro hosting no tiene backup, como también se suele decir por ahí, directamente cambiar de hosting. O sea, si tu hosting no te... Hay cosas que tienen que estar ahí, hay servicios que tienen que estar ya en el hosting, no puedes depender en la aplicación, en este caso en el WordPress, de tenerlo puesto esos servicios. Entonces, hacerlo con ahí, o con una herramienta, como puede ser ManasWP, hay otras, ¿de acuerdo? Yo suelo trabajar, digamos, con dos, siempre con el hosting, y en mi caso con ManasWP. Una vez, ya lo habéis visto un poco, que es por qué estoy haciendo inicialmente este... Ah, perdonad. ¿Por qué estoy haciendo este primer backup cuando no hay nada? Porque lo siguiente que hago, ahora ya menos, pero al principio mi recomendación es destrozar la web, romperla, hacer algo, no sé, quitarle el fichero que se os ocurra, cualquier cosa, romperla, que la web entréis y no funcione. ¿Por qué? Porque esto es lo que normalmente mucha gente no cuenta, porque lo siguiente que tendréis que hacer es probar a restaurar desde la copia de seguridad. Todo el mundo os habla de plugins, os habla de... Tú no, te estoy mirando porque me estás mirando tú a mí. Todo el mundo habla de esto, habla del maravilloso mundo del backup, pero a nadie se le ocurre hacer una prueba de restauración para decir, oye, ¿y si esto no funciona? ¿Cuándo lo hacen? Cuando de repente la web se les ha caído o cualquier cosa, y de repente ese backup que habíamos hecho, el zip no funciona, cualquier cosa, ¿no? Entonces, aseguraros primero que el sistema que elijáis para hacer un backup o los sistemas que elijáis para hacer un backup funcionan. Y el mejor momento es el principio. No hay nada que perder. ¿De acuerdo? Pues ahora sí. Ahora ya vamos a ver muy rápido las cuatro o cinco tareas iniciales que yo creo que están bastante controladas por todo el mundo. Una de las primeras sería, pues bueno, pasar la web a HTTPS, es decir, segurizarla. Ya es obligatorio. Entre otras razones, porque vía RGPD o las comunicaciones son seguras o tienes un problema. Entonces, oye, hacerlo. Y aparte, es gratis, es sencillo. En la mayoría de los sitios, vuelvo un poco a lo de antes. Si vuestro hosting nos da HTTPS gratuito y sencillo de configurar, de verdad, cambiar de hosting. Yo no voy a meterme con nadie. Pero cambiar de hosting, o sea, no puede ser. Lo están dando todos. Luego, una serie de pasos iniciales, como decirle, si estáis creando la web, desde el principio, que nos indexe la web, para evitar cuando estés trabajando en ella, que Google entre por ahí, configurar evidentemente los enlaces para que sean amigables. Hace nada, esta semana, estaba trabajando con una web en temas de SEO y de Google Ads que estaba hecha con PrestaShop. PrestaShop, yo no sé por qué, siempre mete un número rarísimo por ahí, unas URLs que construye rarísimas. Lo primero que les dije, tíos, a ver, por favor, cambiarlas. O sea, me da lo mismo como sea, pero cambiar las URLs que sean amigables. O sea, tú no puedes meter una URL con un truño a siete números. No tiene sentido. Porque no lo es ni para el usuario, ni para Google, ni para nadie. O cosas como eliminar, sabéis que WordPress nos instala temas y plugin, el famoso Hello Dolly, por ejemplo, que no sirven para nada o no tienen una utilidad. Bueno, pues procurar quitarlos, ahora desde el principio, ya está, me los borro. Y lo mismo con los temas que no vayáis a utilizar. No necesitáis código que no vayáis a utilizar. Ese código va a hacer que la web se ralentice. Ese código, ¿para qué lo queréis si no está? No tengamos un síndrome de diógenes de que queramos meter todo en nuestro WordPress. Y bueno, aquí liberar al señor Stark, Bueno, esto es un poco una broma. Los más antiguos recordaréis que hay el clásico post de Hola Mundo. Anteriormente, cuando lo tradujeron, era un plugin que ponía Hola, me llamo Duque y tengo un perro muy grande o me llamo no sé qué y tengo un perro muy grande que se llama Duque. No lo voy a hacer porque hemos empezado ya con retraso, pero si buscáis Hola, tengo un perro llamado Duque en Google aparecen entradas indexadas para aburrir. Incluso en sitios como, me parece que la última vez que lo vi creo que estaba en el ABC. Sitios de ese tipo. O sea, sitios que dices, por Dios. O sea, ¿cómo puedes un sitio tan serio como este tener ese post? Que es el post de ejemplo, ¿de acuerdo? O sea, esto viene a decir borrar todas las entradas de ejemplo que vienen. Igual que hemos borrado los temas, igual que hemos borrado los plugins, borrar todas las entradas. Porque si no, luego esto se indexará y formaréis parte de los 40.000 o 50.000 que en este caso dice Hola Mundo antes decía liberar a Duque. ¿Y qué es lo que decía Johanna ahora? No, no, lo de el Hola Mundo lo que mete ahora Gutenberg. Sí, la página de prueba de Gutenberg. Esto es una página de prueba. O sea, eso va a estar. Entonces, por favor, borrarlo. Borrarlo. No queda serio, ¿de acuerdo? Bien. Ha acabado. Y hay muchas cosas más seguramente de pasos iniciales, ¿vale? Que se pueden hacer. Pero bueno, no da tiempo a todo. Acabado esto, vamos al tema de un poquito de seguridad. Yo no voy a insistir si WordPress es seguro o no. Si lo es. Pero si ocurre, y esto sí lo comentaba mucho, eso que la facilidad que tiene WordPress a la hora de instalar y dar todo configurado por defecto hace que cometamos en un principio el clásico error Windows de siguiente, 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 siguiente a la ya está. Entonces, claro, tenemos todo por defecto. Tenemos el usuario admin, tenemos todas las carpetas, tenemos todo montado por defecto. Entonces, bueno, si no hemos tenido cuidado al principio, pues cosas que deberíamos de hacer son estas. Cambiar el prefijo de la base de datos. Eso se puede vía plugin o vía directamente, pues hace una vez, ¿de acuerdo? Vía código de SQL. Yo veréis, a ver, no hay que cambiarlo a ese prefijo que yo he puesto, ¿no? Yo he puesto ese. Yo lo que suelo utilizar es un gestor de estos de password online que me da una contraseña. Entonces le digo, tengo una contraseña nueva de cuatro o cinco caracteres que son o sean letras. Para también evitar que yo, por mi, no sé, porque el nombre de la web se llama voluda, entonces empieza a poner BO o cualquier cosa como prefijo, pues evitarlo, ¿no? Decir, oye, mira, dame tú algo, piensa tú por mí y hazlo de esa manera, ¿no? Dos, tres caracteres como prefijo. Cosas como autoincrementar el ID del usuario, lo que os decía antes. El usuario primero es el admin y el ID es uno. Autoincrementarlo, ¿de acuerdo? Decirle que el primer usuario, esto se hace también con un poquito de código de SQL, suele que el primer usuario sea el 2423. ¿Por qué? Porque los robots cuando entran van buscando por nombre de usuario. Uno, dos, tres, llegan al 100 y dicen, joder, pues no hay ningún usuario. Venga, me pido a otro sitio a buscar, a ver si encuentro otro sitio que sea más hackeable o que sea más sencillo de hackear, ¿de acuerdo? Entonces el poder hacer cosas de esas. Estos dos archivos de instalación, ayer lo estaba comentando, me parece que además contigo, lo que estábamos comentando, ¿te acuerdas lo del plugin de Smashit que a las dos o tres veces me saltaba? Me ha estado ocurriendo en una web que lanzaba un plugin a hacer un proceso y a la segunda vez que hacía el proceso por alguna razón tenía algún problema con la base de datos del WordPress, el WordPress se pensaba que era nuevo y entonces de repente me aparecía el clásico install del WordPress en un que estaba en producción. Entonces, claro, era un problema, ¿vale? Nos dimos cuenta, vimos que era porque estábamos ejecutando ese proceso, con lo cual lo que hicimos fue bloquear por STT Access para que no se pudiera acceder, o sea, que el error que le dieras un 404 o un no disponible. Pero si imaginaros que no nos damos cuenta, alguien entra a ver el WordPress y se pone a instalar otro WordPress dentro de un WordPress en producción, pues eran 30.000 euros al mes lo que estaba vendiendo esa gente. Entonces hubiera sido un problema. Entonces bloquearlos, esos archivos, ya está. No los podéis borrar. Porque borrarlos supondría que a la siguiente actualización de WordPress volverían a estar ahí. Entonces bloquearlos con STT Access. ¿De acuerdo? Esos ficheros. Más cosas. Las carpetas por defecto en WordPress, sobre todo vpcontent, vpadmin, también modificarlas, ¿vale? No las dejéis. O sea, se trata al final de ir poniendo dificultades al robot, que no al hacker, al robot que va a intentar ver qué vulnerabilidades hay en vuestra web. Porque salvo que seáis Amazon o seáis Facebook, va a ser un robot el que pase por ahí diciendo tal. Si sois boluda, a lo mejor hay alguno como la hostia, ¿vale? Pero no. Va a ser un robot. Entonces el robot va por patrones. O sea, buscando la carpeta vpcontent, lo tal. Ah, no está. No sé. Pues entonces, mira, voy, paso al siguiente. Hay muchos. Y ocultar, pues bueno, versiones de WordPress, etcétera. Cosas que hagan que sea difícil para ese robot saber que lo que tenemos instalado es un WordPress, ¿de acuerdo? Más info sobre seguridad. Os recomiendo, anda por ahí Javier Casares, que es el amo de todo esto. ¿Vale? VpDanger. Tenéis tanto información como escaneo y demás. Está muy bien ese sitio. Evidentemente, lo que ya en algún momento definí como el Simvalerion de WordPress, que es la web de Fernando Tellado, ayuda a WordPress. Ahí podéis encontrar también mucha cosa. La web de mi compañero que está en el otro track, Pablo López. También suele tener, no solo de seguridad, sino de desarrollo, cosas muy interesantes. Hay muchas más, ¿vale? Pero lo mismo, si hacemos todas, nos tiramos aquí toda la WordCamp, ¿no? Y bueno, un poco por hacer patria la mía, ¿vale? La mía va más de temas de analítica y cosas de estas y códigos, pero bueno, de vez en cuando alguna cosilla esta charla la colgaré. Bueno, hemos acabado con el tema de seguridad. Vamos con el tema de... Vamos con VPO, disculpad. ¡Fantástico! Bueno, no pasa nada. Bien, vamos con VPO, cambiamos de superhéroe. El VPO al final es lo clásico, velocidad. Aparte de tener todo correcto, en VPO siempre se habla mucho de script, minimiza CSS, sí, vamos a hablar un poquito de eso, pero lo primero y lo más importante, Leche, no pongáis una imagen tan grande como esta cuando podéis tener esta. Vale, es más feo, este es más feo, lo sé, es el antiguo, que le vamos a hacer, los que somos un poquito más mayores nos acordamos con cariño de él, pero la idea es minimizar las imágenes, no necesitéis una imagen de 4.000 píxeles que lanza la última cámara con 20 megapíxeles, subirla a la web, porque os va a cargar la web y la gente no lo va a apreciar y con 50 millones de colores, los hombres vemos 4 colores, os recuerdo, no distinguimos más, no, no metamos muchos colores, minimizar las imágenes porque el principal problema, digamos, de velocidad de carga de una web, muchas veces suelen ser las imágenes que podéis encontrar. Para lo demás, y en esta voy a recomendar uno de los pocos plugins, aunque hay alguno más, auto-optimais, es un plugin que suele funcionar muy bien, yo es cierto que cada vez lo utilizo menos porque Javascript cada vez lo minimizo menos, siguiendo los consejos del otro señor que no está aquí, y CSS, como últimamente ando toqueteando con less, también por culpa del otro señor que anda en la otra sala, el tuyo no lo he visto, lo siento, la próxima, pues con less minimizo CSS, entonces, este plugin lo utilizo cada vez menos, pero bueno, viene bien el instalarlo, o sea, lo instalas y oye, sin nada, estás un poco pues consiguiendo puntos, ¿no?, de velocidad, y por dar también otro de otra persona, a ver, este más que nada, el de Fernando Tellado, es por ahorrarme tiempo, o sea, lo que hace el plugin de Fernando Tellado realmente lo puedes hacer tú metiéndolo en el, en un plugin, digamos, en un MU plugin, pero bueno, Fernando ya lo ha hecho, así que, ¿qué tiramos de él? ¿Para qué vamos a estar haciendo lo que ya ha hecho otro? No tiene mucho sentido. Acabamos tema muy rápido, pero pasamos a, a los temas, esto es algo que evidentemente debería de, de ser antes de, antes de empezar con la instalación deberíamos de pensar el tema, ¿no? No es de repente llego y lo instalo y ahora, ¿y ahora qué tema instalo? Si vamos ahí, vamos mal, ¿no? Entonces, aquí, digamos, que yo lo que voy a establecer es un pequeño, un pequeño escalado, dependiendo de cada caso, la recomendación, o lo ideal será tirar por una vía o tirar por otra. Si nada, vamos en plan, Darío, BF, que anda, se ha ido, se ha ido, se ha ido la otra, ¿sabía que le iba a nombrar? Se ha ido la otra. Pues si somos en plan, Juan Palomo, dice, yo el tema me lo hago yo solo, la plantilla la tengo, tengo un framework, bueno, pues tiramos por ahí, si somos buenos, podemos hacerlo, ¿no? Si ya somos un poquito, bueno, no somos tanto de developer, no somos gente, tan en este plan, que nos gusta el código, pero no, no somos de código, ahí me incluyo yo, entonces, pues nada, oye, tenemos el método de coger Ginesis, el método que este año lleva machacando tiempo y tiempo y tiempo y tiempo, usar un child, es decir, tirar con un método un poquito que nosotros tengamos controlados, temas que podamos personalizar nosotros, pero que no sea algún tema desde cero. que no sabemos nada de eso y no nos queremos complicar la vida, no tenemos clientes, es nuestro blog, hay 3.800 o 3.500 temas gratuitos en golpes.org, miradlos, algunos se van a adaptar, seguro, a lo que necesitáis, ¿por qué? Porque lo siguiente que yo no recomiendo es esto, o sea, de verdad, no, evitadlo, evitadlo, sí, no, no, he tenido muy malas experiencias, sí, por favor, a él, más que nada, o sea, de verdad, evitarlo, esto, luego, os pueden ocurrir cosas como esta, ¿vale? O sea, os pueden ocurrir, entonces, por favor, no lo utilicéis, no utilicéis nunca, o sea, la idea, vale, no sé si es Antifores, pero me la voy a llevar más allá, no utilicéis nunca un tema que traiga funcionalidades, el clásico de tema para hoteles, y te viene por ahí ya preparada la entrada para meter los hoteles, es un custom post type que lleva el tema, el día que quitéis el tema, no adiós a la información, pero no lo vais a visualizar, vais a tenerlo que emigrar, vais a tener problemas, de repente el desarrollador desaparece, y resulta que no es compatible con PHP 5, y estás con un problema, o con PHP 7, perdón, y estás con un problema, entonces, evitadlo, porque si no, lo que va a ocurrir, es como a este señor al principio, vale, que os va a tener Divi cogido de aquí, o va a tener Tim Fores cogido del cuello, recordéis que al principio veíamos todos los trajes de aquí del señor Tony Stark, que están muy bien, son muy bonitos, pero el problema que tienen es que cada uno lleva sus armas, entonces vas a depender de las armas del Mark de ese momento, entonces, evitarlo, de acuerdo, os lo recomiendo, y salvo que seáis Darío, vale, que Darío os digo, se lo hace todo, yo me lo guiso, yo me lo como, y ya me dicen, salvo que estéis en ese caso, siempre, siempre, aunque metáis Tim Fores, no debéis, pero bueno, siempre, crearos un hijo, aunque sea con Divi, crearos un hijo, ¿por qué? porque toda modificación que debáis de hacer, de funciones, de CSS, de cualquier cosa, lo mejor es que la hagáis en un hijo, un tema hijo, ¿por qué? por lo mismo, porque si cuando actualices el Divi, o el tema que sea, esas modificaciones no se van a machacar, van a seguir ahí, ¿vale? aunque sea tan simple, no, es que yo solamente quiero cambiar el título para que en vez de ser en rojo sea en verde, y en vez de tener tres ren, tenga cuatro ren, me da lo mismo, un hijo, no pide pan, este es un hijo bueno que no pide pan, no está como los tuyos ahí todos los días abriendo cajas, o sea, no llega, entonces, hacerlo, ¿vale? ya digo, salvo que vuestro tema sea personalizado y hecho por vosotros a mano, entonces no tiene sentido, porque seís vosotros, vale, la última vez que miré cuando preparé esta presentación, había 56.265 plugins en el repositorio oficial de WordPress, más todos los que pueda poder ver por ahí, Premium, y demás, no hace falta instalarlos todos, ¿eh? ¿de verdad? No, hay que instalarlos que sean realmente necesarios, o sea, cuando vayáis preparando vuestro proyecto pensad realmente que plugins son los que vais a necesitar, yo reconozco, soy muy poco amigo de ciertos plugins que no tienen sentido, ¿vale? Para mí últimamente yo aseo cada vez menos, porque es muy grande, si es muy bueno, si lo sé, pero es muy bueno, pero para mí en general, ¿vale? Plugins de seguridad, plugins de caché, y últimamente plugins de SEO, si puedo, los evito, si puedo, ¿de acuerdo? Tengo, busco soluciones, un poco por poner un ejemplo, le pedí el permiso porque esto lo estuvo comentando Joan la semana pasada que estuvo en Madrid, supongo, ¿cuántos conocéis este sitio de Joan? Tú lo conoces, ¿no? Bueno, de Joan y de y de no, de francés, de francés, vale, vale, está muy bien, funciona, tenéis muchas, además muchos afiliados ahora mismo, ¿verdad? Sí. Yo soy uno de ellos, de los 100 primeros. Está hecho con tres plugins. Y dos sobran. Efectivamente, efectivamente. Y Ninja Force y OGE no son imprescindibles, a ver, ayudan, ayudan a que esto funcione y a que esto funcione mejor, ¿no? Y a que la gente pueda... claro, pero son realmente tres plugins lo que está utilizando. Y con tres plugins tiene montado una web, tiene montado un negocio y está funcionando y está funcionando perfectamente. Entonces, idea. A ver, pensad, antes de instalar el clásico plugin, pensad si es necesario instalarlo. Muchos seguramente no serán. Y evidentemente, si instaleis alguno, lo probáis, veis que no, quitarlo, no lo dejéis ahí, aunque sea desactivado. Es un poco la idea con los plugins. Yo no voy a recomendar unos más que otros, pero básicamente tener esa idea. Y un poco acabando ya, pues, el último paso, digamos, dentro de lo que son instalaciones, pues, servicios adicionales. He puesto cuatro ejemplos que son los que yo suelo utilizar. Yo trabajo mucho con Tag Manager, ¿de acuerdo? Evidentemente, Google Analytics a través de Tag Manager, Sir Console y Manage WP. Habrá muchos más servicios, pero bueno, lo último que suelo hacer es ir configurando esos servicios para poder arrancar lo que es el sitio web. Quito el desindexar, hago todas las tareas, digamos, un poco al revés del principio y con eso, pues, un poco acabo. Como me queda menos de un minuto, muy rápido. Tareas iniciales, seguridad, VPO, elección de temas, plugins y servicios adicionales serían los pilares, ¿vale? En el orden que queráis, en el orden que vosotros veáis, que se deberían de seguir una vez que tenemos instalado o cuando vamos a instalar Wordpress. Nada más, gracias. Te he dicho que vas a subir. Más que nada, porque ha sido mi sombra, ha estado todo el rato pendiente desde ayer, desde que llegué aquí, de mí. Entonces, quiero pedir un aplauso. Luego se les pedirá a todos los voluntarios, a toda la gente que está participando, porque el esfuerzo, en fin, que están haciendo es brutal. Entonces, un aplauso para ella, por favor. Y nada, ahora ya preguntas. La representación viva de este señor de ahí atrás la tenéis ahí en primera fila. Sí que, si hay alguna pregunta, por favor. Sí, bueno, ellas van a ir dándote, dándos la... ¿Hola? Sí. Hola. Yo quería preguntar a ver si existe alguna forma de automatizar todo este proceso que acabas de explicar para hacer posteriores instalaciones. Es decir, que yo pueda tener una instalación con todos los plugins, con todas mis... Como una plantilla de instalaciones. Sí, una plantilla de una instalación que hayas creado. Sí. Correcto. Es decir, si por ejemplo hago esta primera instalación y me lo guardo en un backup o algo para luego poder instalarlo para posteriores páginas. A ver, tienes, como en todo esto, tienes multitud de posibilidades. Desde coger y una vez que tengas esa plantilla, digamos, esos mínimos que necesites, porque ten en cuenta que luego cada instalación será distinta. Desde coger eso, instalarte por ejemplo un plugin como Duplicator y hacer una copia y guardarte el zip y el instalador, luego quitar Duplicator, evidentemente, Duplicator no sirve para lo que no sirve y entonces a partir de ahí pues cuando tengas que hacer otra, pues con, digamos, con el install y demás y el zip que has hecho, desplegarlo, puedes hacer eso. Puedes, o cualquier software de backup. Puedes hacerlo también con Local by Flywheel que te permite hacer lo que se llaman blueprints. Sí, blueprints, efectivamente, que son como, justamente, es un blueprint, tengo una instalación en local, además, que es la básica, digamos, de mi WordPress, con todo y entonces, cuando necesito desplegar una nueva, pues directamente desde Local by Flywheel le tiras y te pone otra. Supongo que que es software de, digamos, de este tipo también podrías, con Pilvia también podrías, con Pilvia creas una web y puedes clonarla, encara creo que van a empezar a cobrar y la última, yo no la he probado, pero que podrías hacer algo parecido sería con vp-click, con la línea de comandos de interfaz que existe para WordPress, que es como la línea de Linux o digamos de MS2 para los más microselof o como se llaman ahora estos, que directamente tú podrías tener preparado una serie de comandos para que automáticamente te desplegara un sitio web. O sea, existen bastantes métodos de yo utilizar o Local by Flywheel o en algún caso pues duplicator. Hay incluso uno último que también podríamos aconsejar que es un plugin llamado WP Core que te permite guardar tus propias colecciones de plugins entonces tú lo instalas en el admin y dices hay mi colección de combo de plugins para montar un membership site con tal entonces automáticamente te los importa todos en tu WordPress entonces tú solamente tienes que identificarte es gratuito está en el repositorio y puedes tener tus mini colecciones cuando hay una web que la repites muchas veces bueno luego viene Darío a decirnos cómo hacer nuestro propio framework y entonces ya puedes hacer virguerías pero este está muy bien WP Core lo instalas te das de alta es gratuito y tienes tus colecciones el típico yo no sé pues blueprint no deja de ser un blueprint pero para un blog para y entonces hay iOS no sé qué para un membership site con membership site yo no sé de paid membership site no sé qué y tienes tus bloques de plugins y te ahorras montándolo uno a uno aunque WP Click cada vez como dice Carlos está más a la orden ahí lo que ocurre es lo mismo hay que ver si el hosting lo soporta y hay que tener un poquito de idea al principio es un poco quizás extraño no voy a hacer complejo pero sí ostras vuelvo otra vez a la pantalla verde entonces bueno es un poco es un poco jugar pero vamos en serio es también una posibilidad ¿había otra? ¿he visto a alguien? ¿sí? Hola soy Juan Diego de What's New te quería preguntar una cosa has comentado que no eres muy amigo de los plugins de caché cuando realmente para una web con tantos millones de visitas como la nuestra es el día a día es gestionar la caché de la forma correcta en las páginas que están teniendo no sé 5.000 accesos por minuto ¿qué alternativa le pones a un plugin de caché? a ver no soy muy amigo porque lo normal es que los plugins de caché sean monstruos con muchísimas opciones de configuración por todos lados que no sabes por dónde tratar y con muchas excepciones de si pincho aquí o va a ocurrir esto o esto o no y entonces la alternativa por eso digamos no soy muy amigo y la alternativa que suelo tener es directamente tirar o bien de herramientas del propio hosting que suelen tenerla los hosting con los que trabajo suelen trabajarlo muy bien ese tema y evidentemente jugar un poquito con lo que es la configuración ¿no? pues con decirle pues en VHT de Access oye cachéame este tipo de ficheros con estos tiempos hazme ciertas cosas ¿no? tirar un poquito de configuración creo que o por lo menos hasta el momento yo con los proyectos que he trabajado el resultado no ha sido malo sin embargo al revés cuando he metido algún plugin de caché un poco extraño algo o sea un poco extraño de los más normales algo me ha pasado siempre o sea algo se me ha quedado cacheado que no debería y era porque dices vamos a ver o sea esto es un monstruo tío no y la gente normal digamos la gente más de calle no tiene a lo mejor como en tu caso dices que sí muchas visitas tantas páginas tantos recursos en un blog o en una web y tampoco tiene los conocimientos como para enfrentarse realmente con seguridad a un plugin de caché o a un plugin de seguridad era el otro que decía que tampoco y la respuesta en seguridad es la misma vale sí haz ciertas cosas para evitar que te entren por un lado pero a la vez confía bastante en tu hosting claro tienes que estudiarlo tienes que ver que hosting te convence para eso y que hosting no y si ves pues como decían otros casos oye cambia de hosting y en la parte de backup lo mismo no apuestas por plugins apuestas más por herramientas de hosting efectivamente en la parte de backup igual apuesto por las herramientas que me da el propio hosting y normalmente en proyectos un poco críticos de acuerdo directamente por Manas WP contrato el módulo de backup son dos euros y tengo los dos siempre ¿por qué? por lo que es que oye y si el día en concreto ese que no va a ocurrir mi hosting falla bueno pues ya tengo esta ¿vale? esa Manas WP te hace una copia diaria por dos euros al mes aparte de dos servicios y dices oye tío hay otros servicios evidentemente que pueden que pueden hacer eso mismo pues bueno pues tira Manas WP esperamos ahí tú utilizabas Joan sí hay tú utilizabas otro de automático sí 10 o 12 pero uno de los que recomiendo más es VaultPress VaultPress lo bueno que tiene es que hace copia de seguridad a tiempo real o sea cada vez que tú vas realizando acciones en tu Wordpress va guardando de forma que tienes una especie de deshacer ¿vale? entonces lo bueno es que esto en el caso de deber hacer un restore es muy fácil y es muy simple porque a veces imagínate que tienes un plugin instalado de copias de seguridad y cuando vas a hacer un restore lo tienes que hacer desde el panel de control pero no puedes acceder al panel de control porque la web entera está caída y dices ¿cómo entro al panel de control para hacerlo? bueno pues VaultPress funciona a través de un servidor es un software as a service de Automatic que son los creadores de Wordpress entonces vas ahí y ves a tiempo real todos los cambios y mira he añadido una entrada no ha habido comentarios no sé qué y vas viendo modificaciones y puedes volver atrás y era como estaba todo hace 5 minutos porque a veces una copia diaria puede ser va sobrado y a veces una copia diaria es para suicidarse pero si tienes ahí 20 compras en vuestro caso 300 comentarios claro ahora SiteGround nos comentaba que tiene un cliente que es Semana la revista que son 120 millones de páginas vistas mensuales 120 millones y el hosting claro ¿qué hacen? a nivel de caché toda herramienta de hosting claro porque ya es prácticamente a medida Carlos tiene razón en cuanto a si no hace falta que eso es un poco la idea no lo pongamos pero si realmente hace falta sí pero poner un blog que escribo una vez a la semana y tal y el plugin de caché sobre todo pues no sea que la gente tarde mucho en cargar o una academia online tampoco hace falta también exacto tampoco hace falta efectivamente pero sí, sí en muchas ocasiones tienes razón o sea necesitamos porque estamos sirviendo miles de visitas en cada hora o en cada día entonces sí que se hace falta pero no ponerlo por ponerlo es como quien pone a hervir agua y le echa sal ya no sé que voy a cadena pero ya le echo sal bueno, espera que igual no hace falta y tampoco ponerlo por ponerlo y activar todas las opciones que hace mucha gente correcto te meten un plugin y eso y ya lo que no es poner dos plugins de caché no, si pongo dos plugins de caché tendré más caché no o dos plugins de seguridad o dos plugins de seguridad efectivamente no, no vais a tener más caché por tener dos plugins de caché o sea, no o sea, ahí la podéis liar parda realmente pues no sé si había alguna pregunta más no no hay ninguna pues nada oye, daros las gracias a todos por por haberme aguantado en esta primera charla andaré andaré por aquí durante todo el día venga, gracias